Mami Tú te tocas pensando en mí De la noche en que te comí Y yo me fui Después de hacerlo en todas partes Baby Dile que no sabes de mí Pa' que siga confiando en ti Y cuando vayas al gym No sepa que somos amantes Mami Empínate Baby Y apaga el cel Lo nuestro es en la cama nada más Y es que escondida se disfruta más Y apaga el cel Y así suena El amor de la calle, baby Ey, 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 ey La verdad era presión Cabrón Así nomás Su compadre chidito pa' casa La C, el 2, el 4 chiquitita Shorty Ya no me marques por aquí Porque la tengo junto a mí Porque la tengo junto a mí Y ya me vi Si se enteras que es un desmadre Fancy Ya te prendí con Harley Quinn Qué chula Qué chula te miras así Y cada aquí Pidiéndome que te la clave Mami Mami Y empínate Baby Y apaga el cel Lo nuestro es en la cama nada más Es que escondida se disfruta más Y apaga el cel Y empínate Ey, 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 ey Eso es GAMBLING JA Y empínate 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 Muchas metas, quería conseguirlo todo, verán que si me estresa, pues me gustó lo caro y hay que chingarle, es la manera. Música Música Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 Gang, la clave de remano Música 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 Música